Estaba José sentado, tallando una cruz Se acercan las tiernas pisadas de Jesús Como una mariposa revolotea el niño Dios Juntos entre ellos todo es amor Y se juntaron sus manos José al cielo subió viendo a su niño Clamado como su sangre derramó ¿Por qué mi niño se muere? ¿Por qué con tanto dolor atravesaron sus manos? Dime por qué, dime por qué mi Dios Jesús se sienta en sus piernas Y una lágrima cayó El llanto de San José al pequeñito curió No llores tanto mi padre Nunca te voy a dejar Juntos como carpinteros vamos a trabajar Y se juntaron sus manos O sea, el cielo subió Viendo a su niño clavado como su sangre derramó ¿Por qué mi niño se muere? ¿Por qué con tanto dolor atravesaron sus manos? Dime por qué, dime por qué mi Dios Bien como Dios, un saludo para todos Mi nombre es Santiago Correa Y tengo la gracia de estar con ustedes En este último día de esta consagración a San José Consagración necesaria en estos tiempos Consagración que ha ido introduciéndose en la iglesia Por un llamado del cielo Un llamado de los santos Un llamado de la Virgen Un llamado de las apariciones Incluso marianas como vamos a ver hoy Nuestra lección de hoy El día 33 Lo hizo señor de su casa Y administrador de todas las posesiones Así como Dios Todopoderoso Designó a San José Hijo del patriarca Jacob Designó a José Hijo del patriarca Jacob A que guardara grano para el pueblo En toda la tierra de Egipto De igual manera En la plenitud de los tiempos Decidió enviar a su único hijo A la tierra Al salvador del mundo Eligiendo a otro José A imagen del primero Para que fuese señor y gobernador de su casa Y posesiones Guardián de los tesoros Más valiosos Esto lo va a decir El Beato El Papa Pío IX Y es muy importante Es muy importante Lo que vamos a meditar En esta lección 33 Hablan un poquito de José De José Y del Antiguo Testamento Recuerdan José que Va a ser una prefiguración Del Salvador En el Antiguo Testamento Hay muchas prefiguraciones De lo que iba a ser Jesús Como modelos Que Jesús iba a perfeccionar Dios iba suscitando hombres 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 Y iban suscitando En el pueblo de Israel El anhelo del Salvador Uno de ellos Es José El del Antiguo Testamento Ustedes saben que José Hijo de Jacob Que Dios le iba a cambiar El nombre de Israel Que este hombre Israel Iba a tener 12 hijos Que se iban a convertir En las 12 tribus de Israel Y este José Amado por su padre Con unos dones Espectaculares Dados por Dios Por la misión Que Dios había escogido Para él Este José Del Antiguo Testamento Va a suscitar Envidias Entre sus hermanos Más o menos Lo mismo que le va a pasar A Jesús Cuando Jesús empieza A hacer milagros Cuando Jesús empieza Con sus milagros A demostrar Que es hijo de Dios Por esto los milagros En Jesús Son tan importantes Y por eso que En muchas ocasiones Que se nieguen Los milagros de Jesús Atenta contra Lo que él quería demostrar Que era Dios Su divinidad Es una estrategia Del enemigo Quitar los milagros De Jesús Quitar la multiplicación De los panes Que Jesús caminó Sobre las aguas Hechos reales Históricos Y creídos por toda la iglesia Claro, se quieren quitar Porque esto muestra Que Jesús era Dios Que Jesús dominaba Lo natural Y lo sobrenatural Entonces José En el Antiguo Testamento Va a tener unos dones Muy especiales Va a generar envidia En sus hermanos Lo van a vender Por medio de la fidelidad A Dios Porque a José Le tocó muy duro Se va a enamorar Una mujer La esposa del faraón Se va a enamorar de él Y lo va a tentar Con impurezas Y él va a ser fiel Va a ser fiel Va a ser fiel Y por no querer Caer en impureza Con ella Siendo fiel a su señor Lo van a meter en la cárcel Y ahí va a salir Porque Dios le dio La capacidad De interpretar sueños Le interpreta los sueños Al faraón Y se vuelve Administrador del reino Del reino de Egipto Y va a ser Administrador De los bienes Materiales De los bienes materiales Va a custodiar Los bienes materiales E incluso Van a volver Sus hermanos Y quienes no han leído Esta historia En el Antiguo Testamento Es una de las historias Más hermosas Que podemos encontrar Del perdón Pero aquí el Papa Pio noveno Está hablando De algo muy importante José Así como un José En el Antiguo Testamento Que custodió Los bienes terrenales Pues José El padre Adoptivo de Jesús Nuestro San José Aquel Gran Hombre Aquel gran Santo Aquel gran Ejemplo Para cada uno De nosotros Va a custodiar Los dos grandes Tesoros Que nosotros Tenemos como cristianos Jesús Y la Virgen María Va a custodiar Estos dos amores Por los cuales Nosotros Alcanzaremos La salvación Nosotros somos Consagrados A la Virgen María Para poder Amar más A Jesús A Jesús por María Pero resulta Que San José Va a custodiar Estos dos amores En nosotros No ha existido Un solo santo Que no sea Un enamorado De María Y un enamorado De Jesús Pero cuando Estos santos Piden la ayuda De San José Para que no solamente Cuide Sus bienes materiales La divina providencia Porque San José Lo hace muy bien Pero San José Además de esto Va a cuidar Los dos amores Que nosotros Tenemos en el corazón Por eso Les felicito A todos ustedes Que han cumplido Todos estos días Estos 33 días Los felicito Porque San José No solamente Va a custodiar Sus bienes materiales Sino sus dos Grandes amores En el corazón María y Jesús Porque eso fue Lo que Él hizo En la tierra Cuidarlos Si ustedes Imaginaran El amor Con que San José Trabajaba Para llevar la comodita A Jesús y a María Cómo cuidaría Este niño Cómo amaría Nuestra reina Cómo amaría La Virgen María El corazón De San José El amor De San José La nobleza De San José La terranura De San José Es inimaginable Tanto que el Padre Le ha entregado A una criatura humana Mediten esto El Padre Le hubiera podido Entregar A San Miguel Custodiar A María y a Jesús Le hubiera podido Entregar A toda la corte celestial A todos La Virgen María Y a Jesús Pero cómo sería El corazón De San José Que al Padre Lo derritió Y lo derritió Y le entregó A su Hijo Y a la Virgen María Es una cosa maravillosa Por eso nosotros En esta consagración También le vamos A entregar A San José Nuestros dos grandes amores El amor a Jesús Y el amor A la Virgen María Por eso Esta lección Se llama Lo hizo Señor De su casa Y administrador De todas sus posesiones Nuestras grandes posesiones En nuestro corazón Son la posesión De María Y de Jesús Por eso San José Es El gran administrador De esas posesiones Si ustedes se consagran A San José Van a ver Como esto Va Inmediatamente A reflejarse En el amor Que tú le tienes A María En el amor Que tú le tienes A Jesús Yo sé que aquí He hablado De muchos milagros De muchas Historias Sé que acá Hablaron De la escala De San José Este gran Este gran milagro De 1852 De las monjitas En 1852 Y luego En 1870 Y pico 74 Creo que Hizo San José Este gran milagro Atribuido a él Y lo quiero recordar Acá solamente Por un puntico San José Materialmente Se fija En los más mínimos Detalles Ustedes pudieron ver aquí El video de las escalas La monjita Rezando la novena A San José Y como llegó San José Incluso dicen Que no un burrito Y como llega Y empieza a ser solito Estas escalas Y eso es un misterio gigante Las escalas tienen Giran 360 grados En dos o tres ocasiones No tienen base En el medio Es un milagro Latente De lo que puede hacer San José Pero no solamente Lo puede hacer En las obras materiales Nuestra señora En la gran aparición De Fátima Que todos conocemos Donde nuestra señora Avisa De los tiempos En los que íbamos A vivir Avisa De la situación Que íbamos A tener Avisa De los peligros Del comunismo De los peligros De Rusia Esparciendo sus errores Dicen Consagresen Consagresen Rápido A la Virgen María Consagren a Rusia Consagren los países Consagren Consagresen ustedes Después de haberle mostrado A los pastorcitos El infierno Después de haberle mostrado Que muchas almas Se condenaban Se condenaban Especialmente por pecados De impureza Después de haberle mostrado El cielo A los pastorcitos También En la alegría De poder ir allí Después de haberle enseñado A los pastorcitos Que muchas almas Se contenan Porque no hacemos penitencia Porque no oramos Porque no reparamos El corazón de Jesús Y el corazón de María Después de todo esto Hay una gran esperanza En la última aparición Bueno, primero La Virgen dice Tranquilos Mi inmaculado corazón Triunfará A pesar de lo que Estamos viviendo A pesar de lo que Estamos viviendo Los ataques a la iglesia Los ataques a la sociedad Los ataques a los musulmanes En muchas partes del mundo Por todo lo que Estamos viendo La ideología de género Los ataques a la fe Uno ve que no atacan Pues ahora Usted ve que Los musulmanes Violan todos los derechos humanos Violan los derechos De las mujeres Las tratan de una manera Impresionante No, eso es una cosa bárbara Usted no ve a nadie Haciendo protestas Usted no ve a las feministas Haciendo manifestaciones En contra de la opresión De los musulmanes A las mujeres Ni a los ciudadanos Ni a los derechos humanos Ni a nada Pero eso sí Usted ve a todos estos grupos Atacando a la iglesia Usted ve atacando a la fe Atacando a la iglesia católica Usted ve que hay algo del maligno Atacando las buenas costumbres Atacando la moral Estamos en unos tiempos Muy complicados Y la Virgen lo pronosticó Pero aún de eso Dio una gran esperanza Mi inmaculado corazón triunfará Y en ese último día Donde va a haber un milagro grandioso Donde va a haber el milagro del sol Donde el sol se va a acercar Había una fuerte lluvia Todos estaban mojados El sol empieza a girar Se acerca Esto incluso queda En el periódico O século Queda registrado Las fotografías Todo La gente estaba mojada Se seca Y en ese momento Donde la Virgen María Da el gran milagro Dice mi inmaculado corazón Triunfará Va a haber una imagen Una imagen Muy representativa Los niños Van a decir Que ven a San José Señores En la aparición de la Fátima Estuvo San José Al lado del sol Vieron a San José Cargando el niño Y esto es un signo Muy importante Como quien dice Mi inmaculado corazón Triunfará Pero ahí va a estar San José Ahí va a estar San José presente Y por eso En estos últimos siglos San José Ha tenido Una fuerza Que ha ido aumentando Ha ido aumentando Lo nombraron Patrono de la iglesia Terror de los demonios Empezaba a suscitarse Una devoción Especial En los santos Hacia San José Y empezó a aumentar 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 Y se han dado Estas consagraciones De una manera Maravillosa Por ejemplo Santa Teresa de Ávila Que es una santa Muy especial Que queremos nosotros Mucho Encontró su comunidad Un poquito pisoteada El Carmelo Y Santa Teresa Que era una Una monja Más bien relajadita Quien se pueda Leer la biografía La autobiografía De ella Es espectacular Espectacular Habla de todo Una de las partes Que tengo la gracia De trabajar Con muchos jóvenes Que más me impacta Es que ella tenía Algunas malas amistades Incluso cuando Cuando religiosa Y el señor Le muestra Una mala amistad Al demonio Y se lo muestra En forma de sapo Y de como Las amistades Empiezan a hacerle daño Bueno Es una maravilla Tan impresionante Es esta autobiografía Que hay una santa Que celebramos Que celebramos Hace poco Que se llama Santa Benedicta De la Cruz Más conocida Como Santa D. Stein Que toma La biografía De Santa Teresa De Ávila La autobiografía La toma en una biblioteca Empieza a leerla Se queda toda la noche Leyéndola En un pactante Ella era judía Y cuando termina La autobiografía Se arrodilla Se arrodilla Y dice He encontrado La verdad Y se vuelve católica Esta santa Santa Teresa De Ávila Empieza a reformar El Carmelo Y empieza a sufrir Y empieza a sufrir Y empieza a sufrir Y empieza a sufrir Hasta que Empieza a pedirle A San José Le empieza a pedirle A San José Y empieza Las predicaciones Las reformas Las vocaciones Empiezan a abundar De una manera impresionante Tú quieres Que te vaya bien En una predicación Conságrate A San José Dile San José Ayúdame Y inmediatamente Tú sientes Ese fuego Ese ardor Tanto que Siempre que Santa Teresa De Ávila Empezaron las vocaciones Arder así Convertiéndose Impresionante Entonces tenía que fundar Muchos monasterios Oigan No fundaba Un solo monasterio Sin antes Llevar a San José Y colocarlo Antes de la fundación Siempre se iba Con un San José En la mano Siempre Yo tuve la oportunidad De De estar en Ávila En España Y allá pudimos ver El San José Que ella llevaba A todas partes Y las vocaciones La reforma La santidad Todo lo que se dio Y eso lo hizo Con una religiosa Santa Teresa De Ávila Pero tú quieres Tener esto en tu casa Tú quieres Que tu familia Se convierta Completamente Conságrale A San José Tu vida Entra A San José En tu casa Dile San José Así como A Santa Teresa Que no podía Reformar el Carmelo Que las vocaciones Escaseaban San José Yo quiero que tú Entres en mi casa Y conviertas Mi familia Tú quiero Así como Custodiaste La Sagrada Familia A María Y a Jesús Bueno yo te nombro El custodio De mi familia De mi hijo De mi hija De mi esposo Ay Tú vas a empezar A ver la acción De San José En tu vida Por algo Lo llaman Terror de los demonios Terror de los demonios Lo he escuchado De grandes exorcistas El exorcista Cuando invoca A San José Los demonios Huyen Huyen Porque le tienen pavor Porque él fue capaz De custodiar El amor de Jesús Y de María Bueno Bueno muy bien Termino esta frasecita Para que hagamos Las letanías Dice Este santo San Pedro Julián La devoción La devoción A San José Es una de las Gracias selectas Que Dios puede Darle un alma Porque es equiparable A revelarse Todo el misterio De las gracias De nuestro Señor Que bella Esa es la consagración De San José Dejámosle En esta En esta última lección Que podamos Consagrar A él Toda nuestra vida Y toda nuestra familia El inmaculado corazón De María Triunfará Pero San José Va a estar presente En ello Por algo tú Que eres consagrado A María Estás haciendo Esta consagración Vas a ver El milagro Tan grande Que vas a tener Recuerden que Nos consagraremos El 21 de agosto Estén pendientes Porque el 21 de agosto Nos consagraremos El día de nuestra Señora de Noc Un milagro Impresionante Un milagro increíble Porque va a ser Una aparición Donde más de 12 personas Van a ver a la Virgen Incluso un niño Y una multitud De personas La van a ver Entonces nos vamos A consagrar Pidiéndole a nuestra Señora Y a San José Que la vemos más Vamos a hacer Una consagración Así como lo pidió El Padre Donald Calloway Vamos a hacer Una consagración Muy linda Y muy especial Muchas gracias Por haber hecho Estas 33 lecciones Y encomienden A San José No solamente Él será el Señor Y administrador De tu casa En la parte espiritual Y en la parte material Él estará En la parte material Ayudándote Económicamente Pero también Estará en la parte espiritual Trayendo la conversión De toda tu familia Ponte de rodillas En esta última lección Vamos a Arrodillarnos Y le vamos a pedir A San José En esta letanía Con mucha Con mucha fe Le comendamos Esta consagración Señor Señor Ten piedad Señor De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Óyenos Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia De nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros Santa María, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros Noble Retoño de David, ruega por nosotros Luz de los Patearcas, ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros Ferviente Defensor de Cristo, ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros San José Justísimo, ruega por nosotros San José Castísimo, ruega por nosotros José Prudentísimo, ruega por nosotros José Valientísimo, ruega por nosotros José Videntísimo, ruega por nosotros José Fidelísimo, ruega por nosotros Espejo de Paciencia, ruega por nosotros Amante de la Pobreza, ruega por nosotros Modelo de los Obreros, ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros Guardián de las Vírgenes, ruega por nosotros Pilar de la Familia, ruega por nosotros Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros Terror de los Demonios, ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Lo hizo Señor de su casa Y administrador de todas sus posesiones Oremos O Dios que en tu amorosa providencia Elegiste a San José para ser esposo de tu Santísima Madre Concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo Aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que Dios les bendiga Que la Virgen María, nuestro Señor Jesucristo y San José los protejan En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén